wow amigos acaba de salir el dragon ball z budokai de nkachi 4 un nuevo trailer donde nos mostrarán el nuevo juego que está preparando toy animation y bandai nanko así que no he visto hasta ahorita el trailer pero lo voy a ver junto a ustedes ahorita mismo bueno voy a verlo junto a ustedes y me van a decir qué opinan vamos a empezarlo estoy muy emocionado no lo he visto ahorita a ver bueno empieza ahí los típicos ok ok está empezando con el típico pantalla chica que todos teníamos cuando jugábamos la play 2 vale vale ahí está loco contra majinu bellito cuando pelea contra su contra majin muy chiquito o algo que hoy busco perseguir 4 dragon ball zeta budokai tenkachi claro ese es el antiguo ese es el guau cuidado cuidadito quieto que vemos a wukú convirtiéndose creo en un super saiyajin blue y el red y poder battle muchachos tenemos a personajes ya transformaciones de dragon ball super en ese lugar un nuevo budokai tenkachi un nuevo budokai tenkachi no pero ya se acabó no es que tengo muchas cosas que decir sobre este sobre este trailer lo vamos a analizar vale bueno empezando ya vemos de que va a estar goku contra freezer en una pantalla de playstation 2 de esas pantallas chiquitas donde donde antes uno jugaba playstation 2 y obviamente diferentes las pantallas grandes que ahora tenemos incluso yo aún tengo de esas pantallas amigos esas pantallas chicas que ya nadie nadie utiliza aún tengo conservado en y vemos a goku también vemos otras peleas como la de tron también vemos a bellito también vemos hago un super saiyajin 4 pero lo que más me estuvió es de que muy aparte de todo lo genial que hemos visto es de que hemos visto bus convirtiéndose a un super saiyajin blue esto se ve con los gráficos de play 2 no pero cuando se convierte en un super saiyajin blue lo que hace goku es cambiar totalmente los gráficos el motor gráfico y todo lo que tenga que ver para que se vea muchísimo mejor hasta ahorita no está confirmado para cuando va a salir este juego o sea para qué fecha tampoco está confirmado para qué consolas pero yo imagino que saldrá para la intento switch para la playstation 4 para la xbox one es que pero para la xbox series es que es es inevitable de que salga para las nuevas generaciones y obviamente para la playstation 5 es una cosa playstation si tú sacas esto solamente exclusivo para playstation 5 yo la verdad me molesto porque porque solamente tengo una playstation 4 así que no tengo una playstation 5 pero bueno si sale playstation 5 muchachos si sale solamente para playstation 5 yo se lo juro que voy a comprármelo con tal de jugar este juegazo pero para eso necesito que ustedes me apoyen dando like a este vídeo y suscribirnos al canal para que así ustedes puedan ver lo que es el gameplay primero antes que todos así que ya saben todos mis amigos saiyajines tienen que suscribirse al canal y dime tú yo te quiero preguntar estás muy emocionado por ese trailer la verdad yo sí me ha gustado muchísimo porque al por más de que no jugado mucho cuando era niño ahora que hago stream y todo eso hemos jugado hemos pasado los momentos muy historia hemos pasado muchísimo los duelos los torneos así que el juego me ha encantado muchísimo en la play 2 incluso hasta el día de hoy lo tengo que expresa se imaginan tener un budokai tenkachi 4 así pero en el formato de playstation 4 que yo me digo que se imaginan tener esto en vez de esto amigos en vez de esta bolsita tener uno así yo sinceramente me lo voy a comprar en físico porque debe haber con un regalo o algo así antes por terminar vamos a hacer un análisis breve algo muy chico es de que cómo podrían arruinar este juego cómo podrían hacer algo que no queremos que pase es de que lo que podrían arruinar es que saquen dlc si ustedes quieren que yo hable más muchísimo más de cómo podría hacer bandana con un buen juego a un mal juego por favor háganmelo saber en la caja de comentarios yo lo voy a estar leyendo y así podemos analizar el trailer y también podemos analizar las cosas que no queremos que suceda durante el juego y esperamos que no suceda porque a todos nos gusta dragon bolsita budokai tenkachi 4 bueno amigos y hasta aquí terminó el vídeo del día de hoy espero les haya gustado muchísimo y espero simplemente su like y que se suscriban al canal sin nada más que decir le hablo gohan super capítulos o beto palomino como me quieran decir y hasta la próxima amigos sayayines